Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday a mí. Sí, estoy aquí con este rico mini pastel, recordando a mi papá. Sí, porque mi papá siempre decía que yo había nacido justo para el Día del Padre a propósito, porque quería robarle protagonismo al papá, porque nací un viernes, di al Padre a domingo, entonces decía, ya nos acompaña en este mundo, por eso digo, decía que nuestras celebraciones eran junto con pegado. Entonces mandaba a comprar pastel, mandaba siempre a comprar cositas porque sabían que las personas nos caían o nos caían. O sea, eran mis hermanos, ¿no? Entonces venían acá a la casa y bueno, había unas bonitas celebraciones cuando él estaba en vida. Y también otra cosa que recuerdo de él, es que él decía que sin pastel no hay celebración. Entonces él por más enojado que esté con la persona, con el cumpleañero o la cumpleañera que tocaba, pues no, en cualquier día del año, él no, él mandaba a comprar el pastel, vaya, tome, compre. Sí, no decía, diga, no, 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 no le diga que yo mandé a comprar, simplemente compro. Ay, es perfecto, se lo corría, madre. Y obviamente llegábamos, aquí le mandé a mi papi. Sí, chévere, bonitos recuerdos. Bueno, y también estoy aquí conversando con ustedes para agradecerle primero a Dios. Luego, a cada una de las personas que no alcanzo a contar, son bastantes, a cada una de las personas que han demostrado su amor, su afecto, su cariño, su estima, por esta, su servidora, sí, por esos mensajitos, por cada llamada, por cada saludo de cumpleaños, sí. No les voy a decir cuánto cumplo, cuánto cumplí, perdón, pero son bastantes. Y sí, feliz, feliz, feliz por todas esas muestras de cariño. Desde que, bueno, desde el día anterior, inclusive desde el día 17, comenzamos. Luego, ayer, durante todo el día, hoy seguimos, yo sé que mañana vamos a continuar. Y bueno, y cada persona, obviamente, que siga con sus muestras de cariño, les voy a responder porque, gracias a Dios, me doy mi tiempo. Es una buena costumbre darnos el tiempo para poder responder a cada uno. Sí, gracias, gracias, gracias. También contarles de que estoy aquí en la productora. La productora de Grupo Maravillas JB Producciones. Sí, así es. ¿Por qué? Porque los sueños se cumplen a medida de que uno los cree. Esta es una muestra del sacrificio, del esfuerzo, de la perseverancia, de la lealtad, sobre todo, de saber que uno está haciendo las cosas correctas. Este es uno de los ejemplos. Y también el hecho de saber que uno está al lado de buenas personas, de las personas correctas, es saber que cada paso que das, lo estás haciendo bajo la mirada de muchas, muchas, muchas personas. Y todos van siempre a decirnos algo positivo o algo negativo. Nosotros nos vamos a quedar con todas las cosas positivas porque esas son más. Entonces, tú te das cuenta, ¿no? Pones en una balanza. Hemos corregido errores. Hemos dejado atrás a personas que nos han hecho años, pero nos han hecho aprender muchas lecciones. Eso es lo importante. Siempre tomar lo positivo de cada cosa. Y, ojo, nunca quejarse. ¿Sí? Entonces, con esto me despido. Conversamos otro día. Síganos en las redes sociales. Continuamos con los sketches cómicos en TikTok. Síganos en el grupo, bueno, se llama De Maravillas en TikTok. Grupo Maravillas JB en Facebook. Grupo Maravillas JB Producciones en YouTube. En Instagram, Grupo Maravillas JB. Y así. Entonces, les vamos a seguir contando los proyectos que tenemos. Ya están listos. Están listos ya para salir. Entonces, estén atentos de la programación. Besitos, bendiciones y gracias.